TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, se reunió con el gerente para Colombia de Perenco y el alcalde de Oroque, donde llegaron al acuerdo de rehabilitar 31 kilómetros de la vía que conduce al municipio de Oroque en el sector que se conoce como Sardinas, donde Perenco enviará 350 viajes doble troque de material avaluados en 380 millones de pesos. La gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Obras Públicas, colocará el material disponible en la cantera Guacharacas y 10 máquinas con sus operarios. Adicionalmente, la alcaldía municipal dispondrá de 5 máquinas más para agilizar el trabajo. Igualmente, realizaron una visita al sector del río Crao Sur, donde Perenco se comprometió a colocar todo el combustible que se necesite para las máquinas que puedan intervenir y corregir el jarillón que se encuentra construido en el parque La Iguana. Dos obras que iniciarán la próxima semana a beneficiar a la comunidad casanareña. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta N. ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.